Y nuevamente, para nuestra patria querida, siempre arriba, Nacho y los chavos en el chimpote, toda la vida, oye González Fai Fai, vamos, Papá López, a chimpote, siempre adelante. Como me da pena, las abandonadas, que amaron creyendo, también será amada. Iba por las calles, llorando a un cariño, recordando a un hombre, llorando a un niño. Con sentimiento, y mucho amor, que cantan los cheras, a todas las mujeres abandonadas. Y por qué lloras hoy, a mucha ala, por ser amada, tú también, señora Lucy, Julia y Nancy. Llorando a un cariño, hasta allá. Como me da pena, las abandonadas, que amaron creyendo, también será amada. Iba por las calles, llorando a un cariño, recordando a un hombre, llorando a un niño. Y va por las calles, llorando a un niño. Y va por las calles, llorando a un cariño, recordando a un hombre, llorando a un niño. No hay que la zampare, no hay que la recopa, hacia el mismo viento, llorando a un ojo. Por eso me dan pena, las abandonadas, porque casi todas son mujeres buenas. Y sur, ahí estaremos, con Elena Basilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!